La Misa de la Guadalupana 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 Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostar y traer tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Hoy la música del cielo Con tarpiles y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por tu vida ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Misa de la Guadalupana! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores mexicanos! ¡Viva! 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 ¡Viva esta resistencia! ¡Viva! 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 Dime misericordia de nosotros! ¡Aplausos! ¡Viva! ¡Amenlo! ¡Viva! Es un día de fiesta, es un día de fiesta nacional, por eso vamos a escuchar la gloria pero también voy a dar la solución de que todos aquellos que quieran comunicar lo puedan hacer, haciendo durante esta misa pues un acto de reflexión, un acto de concreción, reconociendo aquellas cosas donde de alguna manera pues nos ha faltado vino, le hemos dado la espalda a los demás, y eso pues nos pasa, pero siempre recibimos de parte de Dios otra oportunidad, hoy que es cierta la tenemos, y yo en su nombre le doy la solución para los pecados, en nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Vamos a escuchar. Venimos hoy todos de un pueblo decidido, a proclamar nuestra fiesta patronal, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestro pueblo salvador, no hay redención, que oigo Señor, solo un patrón nuestro divino salvador. gloria al patrón de nuestro pueblo salvador, no hay redención, que oigo Señor, gloria al Señor, gloria al gloria al patrón, no hay RX. Padre de misericordia, que has puesto este pueblo tuyo bajo mi especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de nuestra patria Por caminos de justicia y de paz Con nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Se gustan sentarse Estamos transmitiendo en vivo y en directo Esta ceremonia a la morenita A través del canal de Ustream de Radio Turbina Era el mes de diciembre de 1531 Diez años solamente después de la conquista de Tenochtitlán por los españoles Cuando la Santísima Virgen se apareció en el indio Juan Diego en el cerro de Terrellac Lo nombró a su almacenador ante el obispo Pacuán de Sumarra Para que le construyeran un pueblo La prueba de que las palabras de Juan Diego eran ciertas Estas fueron las voces que llevó en su tilma Y la preciosa imagen que apareció dibujada en el cerro Vamos a escuchar la palabra de Dios en este libro Primera lectura En lo más profundo o de arriba en lo más alto Contestó Ahara No le atendré, no tentaré al Señor Entonces dijo Isaías Oye pues, casa de David No se asespeches con cansar a los hombres ¿Quieren cansar también a mis hijos? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal He aquí que la Virgen concebirá y dará de su hijo Y le pondrá el nombre de Emanuel Que quiere decir Dios esté con nosotros Palabra de Dios Nosotros pensamos que era la verdad Vino su palabra y nos hizo cambiar todos Nosotros pensamos que era la verdad Vino su palabra y nos hizo cambiar Me dijo mi abuelita Si te quieres salvar Las cruces de la vida Tienes que soportar Pero resignaciones No es lo que quiere Dios Él quiere sus acciones Como obras de la luz Nosotros pensamos que era la verdad Vino su palabra y nos hizo cambiar Nosotros pensamos que era la verdad Vino su palabra y nos hizo cambiar Conformense y trabajen Nos ha dicho el patrón Que solo en la otra vida Tendrán la salvación Pero el hombre no aguanta A un nuevo paraón Y manda a todo el pueblo Hacer su liberación Nosotros pensamos que era la verdad Vino su palabra y nos hizo cambiar Nosotros pensamos que era la verdad Vino su palabra y nos hizo cambiar Salmo responsorial Que te alaben Señor Todos los pueblos Todos Que te alaben Señor Todos los pueblos Ten piedad en nosotros Y bendícenos Vuelve Señor Tus ojos a nosotros Que conozca la tierra Tu bondad Y los pueblos Tu obra salvadora Todos Que te alaben Señor Todos los pueblos Las naciones con júbilos Te canten Porque julgas al mundo Con justicia Con equidad Tú julgas a los pueblos Y rigues en la tierra A las naciones Todos Que te alaben Señor Todos los pueblos Que te alaben Señor Todos los pueblos Que los pueblos te aclamen Todos juntos Que nos bendiga Dios Y que rinda honor En un monte Todos Que te alaben Señor Todos los pueblos Segunda lectura Dios envió a su hijo Nacido de una mujer De la carta de la puerta En San Pablo Los Gartas Hermanos Al llegar la plenitud De los tiempos Envió a Dios A su hijo Nacido de una mujer Nacido Bajo la ley Para rescatar A los que estábamos Bajo la ley A fin De hacernos Hijos suyos Puesto que ya son Ustedes hijos Dios Envió a sus corazones El espíritu De su hijo Que clama Abba Es decir Padre Así Que ya no eres ciego Sino hijo Y siendo hijo Eres también Heredero Por voluntad de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Caridad y comprensión Aleluya Y verdad en el amor Aleluya Allá queremos llegar Aleluya El Señor El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días María se encaminó presurosa A un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto esta oyó el saludo de María La criatura Saltó en su cena Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz Te exclamó Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto de tu lleno ¿Quién soy yo Para que la madre de mi Señor Venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi cena Dichosa tú Que has creído Porque se cumplirá Cuanto te fue en anunciado De parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo En Dios En Salvador Porque puso sus ojos En la humildad De su hija Hermanos y hermanas Esta es palabra del Señor Bueno Tres elementos Tres comentarios Y quiero compartir con ustedes En esta celebración Lo primero Porque creo que es lo primero Para todos Es Y me voy a valer De un artículo De Miguel Ángel Granados Chapa También para que lo podamos También para que lo podamos Recordar y honrar Y pedir por él Es un texto que escribió El 11 de abril del 2011 Hace ocho meses Se llama Los y fuerza del centro Causas verdaderas de la extinción Dice el artículo de Miguel Ángel Hoy se cumple Hoy se cumple año y medio Resistir Y aún de hacer volver Atrás El procedimiento De liquidación Meta en apariencia Imposible Por resoluciones judiciales Como la de la Suprema Corte Que determinó la constitucionalidad De la actuación del Ejecutivo Pero en tratándose De un fenómeno Extremadamente complejo Aún están abiertas Días legales De impugnación Como la que reprocha El gobierno federal Haber emitido El decreto Del 11 de octubre De 2009 Sin apegarse A los términos De la ley De procedimiento Administrativo Están igualmente En curso Demandas De orden laboral Pues el tribunal Constitucional Fue claro Al establecer Que la extinción No afectó Por sí misma Las relaciones De trabajo Entre el organismo Iniquidado Y sus asalariados Al propio tiempo Que la resistencia Obrera Prueba Que el cálculo De exterminar Al sindicato Se fundó En supuestos falsos Aparecen Algunas De las razones De fondo De la inviabilidad Financiera Del organismo Afectado Que condujeron A extinguir A una empresa Más que centenaria A través De diversas Modalidades Una de esas Razones No explícitas Fue reforzar Los privilegios De los productores Particulares Y estimular La privatización Del sector Eléctrico Que se practica A la luz del día No obstante La prohibición Constitucional De que particulares Participen En la generación De energía Eléctrica Un estudio Sobre el sector Energético Dedicado Por la Auditoría Superior De la Federación Al examen De dicha Franja Administrativa En la cuenta Profico 2009 Arroja luces Sobre la Verdadera Situación De luz Y fuerza En el centro Y sobre la Pertinencia De su liquidación Tenía A fin De impulsar Todavía En mayor medida La privatización Del sector Eléctrico He aquí Párrafos Seleccionados De ese recorte De auditoría Que no está Movido Por ningún Ánimo Partidario Ni sesgo Favorable A los intereses Gremianos Sino que proviene Del organismo Constitucional De rendición De cuentas Luz y fuerza El centro Desde su creación Había recibido Transferencias Para los puestales Cuantiosas Y que entre 2001 y 2009 Se incrementaron En más de 200% Ya que pasaron De 13 mil millones De pesos En el primer año A 42 mil millones En el segundo Sin embargo Debe aclararse Que eso no fue Exclusivo Del organismo Liquidado También la Comisión Federal De electricidad Recibió Cuantiosas Transferencias Que se mantuvieron Altas Al incrementarse De 46 Miles De millones De pesos A 98 Miles De millones Durante Ese mismo Período Los costos Casi duplicaron Sus ingresos Por ventas De 2001 A 2008 La entidad Registró Ingresos Por ventas De 202 mil Millones De pesos Mientras Mientras que Sus costos Ascendieron A 524 mil Millones De pesos Es decir 186% Sus ingresos Debe reiterarse Que la inversión En proyectos De infraestructura Autorizados Por los Coordinadores Sectiorales Secretaría De Cien Y Crédito Público Y CENER Para la entidad Fueron Insuficientes Para generar Electricidad Que demandaba La zona Centro Del país Y en consecuencia Esta provenía De compras A la Comisión Federal De electricidad Los altos Costos De la energía Comprada A CFE Implicaron Que estos Aumentaran 90% Como proporción De los ingresos Totales De 2001 A 109% En 2008 Estas cifras Derrotan El argumento Político Central De la extinción Que atribuía A onerosas Prestaciones De los Trabajadores Del estado Arminoso De luz Y fuerzas Lo cierto Es que se colocó A los trabajadores En posición Lo cierto Es que se colocó En posición Precaria A la empresa En un marco Distrito Por la Auditoría Superior De la Federación Como Notorio Desplazamiento Que está sufriendo El servicio Público De generación Transmisión Y distribución De energía Eléctrica En el país Por los Productores Externos De energía Y el alto Grado De desocupación De la planta Productiva Del sistema Eléctrico Nacional En propiedad Del estado No solo Es fuerza El centro Que por decreto Se extinguió Sino también CFE Está perdiendo Progresivamente Participación De mercado Y los Productores Externos Defendan Alrededor De 50% De la capacidad De generación De CFE En 2007 Unión Fenosa Productor Privado Independiente De origen Español Vendió Kilovatio Hora A CFE A 59 centavos Y CFE Lo vendió A su vez A luz y fuerza Del centro A un peso 93 centavos En 2008 Las compañías Eléctricas En su conjunto Aumentaron El kilovatio Hora A 93 centavos Y CFE Lo transmitió A luz y fuerza Del centro A un peso 50 centavos Y la Secretaría De Hacienda Obligó Al organismo Iniquidad A vender Al usuario A un peso 18 centavos Ello originó Que los costos De explotación De CFE Fueron absorbidos Por luz y fuerza Del centro Generando Un peso De precios De cerca De 13 mil Millones De pesos En 2009 La energía Comprada CFE Tuvo un costo Que se incrementó En 41 miles De millones De pesos En 2001 A 108 mil Millones De pesos En 2008 Así Los costos De explotación Integraron 56% De electricidad Comprada CFE Sobre todo Los altos Costos De energía Eléctrica Que la CFE Adquiere De los Productores Externos Fueron Transferidos A la propia Luz y fuerza Del centro Deteriorando Más Su situación Financiera Otros costos Adicionales Termina El artículo Que impactaron Negativamente En las finanzas Del organismo Fueron Los adeudos De los gobiernos Hidalgo México Morelos Y Puebla Que a junio Del 2009 Ascendieron A 7.4 Miles De millones De pesos El deficiente Cobro A grandes Empresas Y cuyos Adeudos Ascienden A 2.4 Miles De millones De pesos Todo esto Que leí Y que escribió El maestro Renato Chapa Ustedes Ya lo saben Ustedes Lo han Sufrido Y viene A colación Por lo siguiente No podemos Tener esta Celebración Y esta misa Sin tomar En cuenta Lo que les han Hecho Sin tomar En cuenta Lo que ha Significado Para ustedes Luego de 26 meses No podemos Incorporarnos A la fiesta Nacional Sin tener Mucha claridad En un hecho Violento Que significó Ser arrancados Y ser despojados De sus centros De trabajo De su trabajo De su salario De su contrato Proyectiva Porque es Sufrimiento Que ha significado En tantas Familias Que han pasado Una y mil Situaciones Derivadas De este hecho Injusto De este hecho Violento Y de este despojo No podemos No podemos Celebrar Dignamente Una misa Pidiéndole a Dios Que nos bendiga Y nos dé fuerza Para resistir Sin saber Exactamente De donde han venido Los golpes Que ha recibido El Sindicato Mexicano Y no solo El ESMED Todos los trabajadores Y trabajadoras Del país Y podemos En esta celebración En esta misa Recorrer Este año Y volver A tocar Las heridas De nuestro país Sobre todo Derivadas De una desigualdad Que no Deja de crecer De una pobreza Que no deje De dolerle Ya a más De la mitad A la mayoría Mucho más de la mitad Que a la mayoría De nuestros Apenas Hace un par de días Hace tres días Los que detentan La representación Patronal Sindical Sobre el gobierno Federal Otorgaron Al salario mínimo Dos pesos Cuarenta y cinco En promedio Cuatro punto dos Por ciento El año pasado Fueron dos pesos Treinta El salario En la zona A Va a estar A sesenta y dos Pesos En la zona B Sesenta pesos En la zona C Cincuenta y nueve Por ciento No podemos Ponernos delante De la Virgen De Guadalupe Sin tener en cuenta Que afecta Estas decisiones Y lo injusto Que representan Estas decisiones Porque en realidad No vienen a traerle A la mesa Del trabajador Más pánico O más salud O más trabajo O más dinero Eso es lo que se ha hecho A partir De la situación Que realmente Estamos viviendo Lo segundo Sabemos De la aparición De la Virgen Porque Impresionó Impresionó Impactó De tal manera A las comunidades Que empezaron A pasar De voz en voz Lo que había ocurrido Sesenta Y hasta setenta Años después De la aparición Aparece un texto Escrito En Náhuatl Que se llama Nikan Mojoba Que es como Empieza la narración Traducido al español Es Aquí se narra O aquí se cuenta Y ese levito Viene A describir Y a contar Qué fue lo que ocurrió En esas tres apariciones Por supuesto Hubo una resistencia Enorme A esta tradición Que empezó A circular Y a correrse Con fuerza Se trató Incluso De parte De los franciscanos Que fueron los primeros Misioneros De señalar Que era algo No oficial Que no tenía sustento Y sin embargo Ese texto Y esa tradición oral Nos mantienen Celebrando Luego de cuatrocientos años Voy a mencionar Ahora Algunas De las cosas Más importantes De este texto Porque de ahí Viene la tradición Que estamos hoy recordando Y ahí viene Nuestra fiesta Ahí está El contenido De nuestra raíz Este fue escrito En el mejor De los náhuatl Y es un momento Donde están Floreciendo En nuestra tierra Muchas traducciones Y muchas cosas Que fueron quemadas Por los españoles Que fueron Despreciadas Por ellos Y que los indígenas Muchos de ellos Que se convirtieron En sabios Como el que va A escribir Este tica En Mopoa De lo que oía Que contaban Los indígenas En sus comunidades Hicieron grandes Obras literarias Retomadas luego Por San Juan Inel de la Cruz Es un momento Donde el náhuatl Tiene su mayor expresión Y así está escrita Esta narración Y esta narración Empieza diciendo Lo siguiente A los diez años De conquistada La ciudad de México Yacen en la tierra La flecha Y el escudo Por donde quiera Están rendidos Los habitantes Del lago Y del monte Precisamente En el año 1531 Cuando habían pasado Unos días Del mes De diciembre Así arranca La narración Y lo que Quiero que Tengamos en cuenta Es imaginarnos Nuestra tierra La gran Terracinclan A diez años Desde que llegaron Los españoles ¿Qué pasó Con la agricultura? ¿Qué pasó Con los estudios De geografía De matemáticas? ¿Qué vino a ocurrir Con la manera En la que celebraban Los indígenas De entonces? ¿Qué pasó Con sus edificios? ¿Qué pasó Con sus hijos? Con sus mujeres? ¿En qué estado Anímico Estarían Después De un hecho Violento? ¿Qué significó La expulsión De su tierra? De su manera De ser De su manera De expresarse El texto Habla De que Yacen La flecha Y el escudo Que era La esencia De la identidad De un pueblo Guerrero Que se sintió Y llamado A ocupar El valle De la náhuatl Y que tenía Un mandato De guerrear De esa manera A sentarse En el bar Diez años Después Están En el piso La flecha Y el escudo Nos podemos preguntar ¿Cuántas preguntas Se han de ver Hecho Aquellos Que experimentaron Este Avasallamiento O esta tragedia? Justo la narración Va a retomar El momento De este pueblo Y va a decir La Virgen De Guadalupe Se va a presentar Tan Y como nosotros La vemos Ahora En cualquiera De las imágenes Y de manera directa En la vacínica De Guadalupe Si los españoles Derribaron los edificios Impusieron el castellano Impusieron la cruz Quemaron los códices Anularon a los médicos Anularon a los agrios Anularon a los sacerdotes La Virgen De Guadalupe Se presenta Hablando en agua Asumiendo La piel morena De los habitantes Recuperando En estos símbolos Que tenemos Una buena parte De la simbología Del pueblo en agua Nos podemos imaginar Ahora De qué lado Del lado de quién Se puso la Virgen Si de los vencedores O de los vencidos Nos podemos imaginar Viendo la imagen Si está conforme A esa conquista O está En una oposición Contraria En relación A lo que se hizo Por la fuerza Y la violencia Reconcilia Los símbolos Y reconciliables Que tenía la cultura En agua Como eran La luna Y el sol El color turquesa Del manso Era Representaba El color De la humanidad Las plumas De guacamaya Y lo más importante De todo Un trébol De cuatro hojas Que está En la parte central Del vestido Ustedes si se fijan bien En cualquier imagen Identificarán Este trébol Que los nahuas Se llamaban Kinkunce Porque no se atrevían A representar A darle una representación En un animal O en una fuerza natural Al Dios verdadero Este aparece El vestido De la Virgen De Guadal ¿Qué nos viene A decir Que asume La causa Del vencimiento Y va a tratar De iniciar Un proceso De liberación De resistencia Cultural Ante lo que Acaba de vivir Este pueblo Vivió La expulsión De la expulsión Pino La marginación Los indígenas Que ocupaban El centro De la gran Tenochtitlán Se van a los cerros Y se van A la periferia En esa periferia Y en ese cerro Es donde aparece La Virgen De Guadalupo No va a hablar Castellano No va a querer De intermediario Al obispo Español Ni siquiera Se va a aparecer En el centro De la ciudad Que ha sido Tomada Y asaltada Por los españoles La Virgen Es del cerro La Virgen Va a ser Para los indígenas Y aquí Hacer también Una mención Importante De lo que Va a significar El llamado A Juan Diego Precisamente Va a buscar A su embajador Al que vivió El hecho violento El protagonista De la historia Es aquel Por el que pasaron Encima Al que le hicieron El acto De injusticia No va a llamar A otros Sino a él A él Lo va A llamar Para que deje De esta prueba De la divinidad Que está Del lado De los pobres Por eso Lo dice el Evangelio El nombre Que se le va a poner Al mensajero Es Dios Con nosotros Y la Virgen De Guadalupe Viene a decir Eso A los indígenas Juan Diego Que vivía En Conquitlán Viene a Placerorco Porque tenía Que recibir Lecciones De catecismo Pero en realidad Era un mecanismo De control Que tenían Los españoles Los españoles Pasaban lista De los indígenas Como una manera De controlar Que no estuvieran Haciendo Perejías O escapándose O haciendo Otras actividades Por eso Los hacían venir Los sábados A Tlatelol Y luego Decían Se pueden ir Es decir Expulsados Marginados Controlados Y luego La dispersión Y la Virgen De Guadalupe Va a tratar De hacer Lo contrario Lo que menos Le importa Es el templo De piedra Lo que Le interesa Es Volver A congregar Al disperso Darle De nueva Identidad Al derrotado Darle Esperanza Al que Sufrió El hecho Violento Cree Que lo peor Que le puede Pasar Al pueblo Mexicano Es la dispersión Que buscaban Los españoles Lo peor Que le puede Pasar Es Que olvide Su identidad Que haga Un lado Su raíz Que se olvide De gente Y lo fundamental De todo El relato No son Las rosas rojas Eso es Lo último El convencimiento Del obispo Eso es lo último Lo central Es lo que ocurre A la mitad Del relato Según El Nicanopoga Que lo hemos Comentado En un texto Que pondremos A disposición Aquí al final De la misa Lo que viene A hacer Centrar Y con esto Termino Es Siendo Emisario De la virgen Hay un momento Donde El tío De Juan Diego Está enfermo De viruela Es decir Está enfermo De lo que Trajeron Los españoles La viruela No era conocida En nuestra tierra No había cura Para la viruela La virgen La virgen Está esperando El mencerrito A Juan Diego Pero Juan Diego Se percata De que Se muere Su tío Y le pide Que le traiga un cura ¿Qué es lo que va a hacer Juan Diego? Según la narración ¿Le hace caso A la virgen O le hace caso Al tío? ¿A quién creen ustedes Que le hizo caso A la virgen De Guadalupe O al tío? Le hizo caso Al tío Le hizo caso Al tío Y aquí vienen Los centraros La vocación De Juan Diego Es una vocación Por la vida Por la vida Le importa más El tío Y el tío En la cultura Náhuatl Era La persona De mayor autoridad La persona De mayor respeto Si alguien Se consultaba En los barrios Era al hermano De la mamá Que esté enfermo El tío Quiere decir Que esté enfermo El pueblo Y Juan Diego Piensa que eso Es lo más importante Y es cuando La virgen Le sale Al camino Y es lo que va A desarrollar La última parte Del miragio La virgen Y viene A confirmar Que Juan Diego Tenga una vocación Por la vida Del otro Por la atención Al otro Ni lo regane Ni le recomiende Sino que sale A ese encuentro Y apuesta Junto con él Y le dice Tu tío Está sano Tu tío Se recuperó Este es el milagro Guadalupán Que Juan Diego No se haya Fondidado Del que lo necesitaba Lo último Creo Que hay un exo Directísimo Entre un hecho Violento Que ocurre En 2011 Con trabajadores Y trabajadoras Mexicanas Y un hecho Violento Que ocurre Cuatro siglos Atrás Del lado De quien Está la virgen De Guadalupe Del lado De quien Se puede Poner A la virgen De Guadalupe A la hora Que trabajadores Y trabajadoras Sufren Una santa Esta es la fiesta Que celebrar Y con esto Termino Este es el contenido De la presencia De la virgen De Guadalupe Estar Del lado De los que Quieren mantener Su identidad Su lenguaje Su fuente De vida Su raíz Su identidad Y por lo tanto Sus derechos Y esta reflexión No va sino Para pedirle A la virgen De Guadalupe Como lo hizo Juan Juan Diego Que anime Esta resistencia Que guíe Este momento De la negociación Que tienen ustedes Con la Secretaría De Guadalupe Que aunque sigan Pasando las semanas Y sigan pasando Los días Que mantenga Viva La llama De la esperanza De recuperar Su trabajo De recuperar Su derecho Por eso Estamos aquí Por eso Es la vista Y junto Con eso Queremos Pedirle Que no deje De asistir A nuestro país En un momento Donde Se juega Nuestra identidad Nuestra identidad Nuestros derechos Nuestra esencia Nuestros recursos Etcétera Por eso leímos El artículo Del maestro Granados Chapa Al principio Ustedes lo saben Mejor de que nadie En manos De quien Se están parando Una buena parte De los recursos De nuestro país Sea en la energía Sea en la minería Que están intentando Lo de nuevo En el petróleo Ese es el sentido De que nos juntemos A orar Por lo mismo Que así sea Los recién En vivo Y en directo Esta misa 12 de diciembre Del 2011 En el auditorio De insurgentes Número 98 Alzando la mano Para bajar energía Y manifestar Nuestra fe Pedimos A los que están En el pasillo Dejen pasar Por favor Vamos a Continuar Con nuestra celebración Y Vamos a pedirle Adiós Por El sindicato Mexicano De electricistas Especialmente Hoy en esta fiesta De la Virgen De Guadalupe Para que Aliente La resistencia De ustedes Para que Lea por sus familias Proguemos al señor Pidamos por los Niños y niñas Hijos o hijas Mientos o nietas Para que Encuentren ustedes Un ejemplo Una vida recta Y un ejemplo De lucha Proguemos Cuentan entre sus historias A un desaparecido O una desaparecida Alguien fallecido De manera Injusta Violenta De manera inocente Para que Igual Se reincorporen Se levanten Y Les puedan encontrar Los desaparecidos Y ellos Colaborar También A que nuestro país Viva con mayor Paz y justicia Proguemos al señor Proguemos al señor Proguemos al señor Y si ustedes Tienen algún otro motivo Si les gusta Decirlo en voz alta Y todos Conestamos Proguemos al señor Por los retos políticos Proguemos al señor Por los que ya se han adelantado Por nuestros compañeros jubilados Proguemos al señor Proguemos al señor Por los trabajadores De mexicanas Proguemos al señor Por los que han perdido La fe Proguemos al señor Por los mileros Proguemos al señor Compañía Gemestrilla Del país Está en huelga Desde julio Están resistiendo Los trabajadores ¿Cuál es su pecado? Pues tener un contrato Colectivo Con prestaciones Así de sencillo ¿Verdad? Y el patrón José Luis Rivero El mismo dueño De Minera Uplán Primo hermano De la Rea De Minera México Ahí los tiene A ellos Para hacer pasar La Navidad Pero los compañeros Están apostando Aquí Empezando el año Cuando nos Empiezan a pedir Mezclilla De Estados Unidos A los patrones Entonces ellos Sí se sentarán A la mesa Y creen que así Van a defender Su contrato colectivo Por ello Rogamos al señor Y por todas Las necesidades De ustedes Pues sabemos De la estrechez A la que Han sido guiadas Sus familias Luego de 26 meses Sin salario ¿Verdad? Vamos a presentar De todo ese esfuerzo Todas esas mil maneras En que han buscado La sobrevivencia Económica Pues para que Ellos puedan En algún momento Multiplicar Eso Recuperando su trabajo Rogamos al señor Todo esto Se lo pedimos A Dios Nuestro Padre Por medio Por la mediación De la Virgen de Guadalupe Que dio su fiesta Por él Se lo pedimos Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Vamos a escuchar Vamos a escuchar el ofertorio Para continuar Con nuestra Página 6 Yo te ofrezco Señor Mi trabajo entero El producto de mis brazos El primo entusiasmo De mi corazón El producto de mis brazos El primo entusiasmo De mi corazón Pobreros y campesinos Con el pañerín Nos ofrecemos hoy Los aguacates Que al dentro Que montaña Dentro Nuestra tierra Dios Los caimitos Que en morado Los huevos Pintados De un aire El sol Los tipianes Los ayotes La mierda Y quicotes La chicha Coñón Los tipianes Los ayotes La mierda Y quicotes La chicha Coñón Venga Yo te ofrezco Señor En esta Misa Entre aquí De cada día Toda la energía Queda a mi sudor Yo te ofrezco Señor Mi trabajo entero El producto de mis brazos El vivo entusiasmo De mi corazón El producto de mis brazos El vivo entusiasmo De mi corazón Estamos transmitiendo En vivo y en directo A través del canal De U-Stream De Radio Turbina Esta misa A la morenita Este 12 de diciembre De 2011 En el auditorio De Insurgentes Número 98 Vamos a escuchar La música Yo te ofrezco Señor En esta misa En esta fin de cada día Toda la energía Que la me sudor Yo te ofrezco Señor Mi trabajo entero El producto de mis brazos El vivo entusiasmo Tomen y coman Todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así fue es Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Que ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor En tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Benedito Y con todos los obispos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En esperanza De la resurrección Especialmente Acuérdate Y queremos tener presente A María del Pilar Sánchez Rodríguez En este aniversario De su fallecimiento Queremos tenerla presente Igualmente Falleció ayer El compañero Enrique Herrera Rico De 44 años De líneas aéreas Queremos tenerlo presente Y con ellos A todos los que En nuestro país Están muriendo De manera temprana Injusta De manera inocente Acuérdate de ellos Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron De entonizar A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Vamos a decir juntos Por Cristo Amén Amén Vamos ahora a recordar La oración del Padre Nuestro Vamos a hacerlo de una manera Con hora Con ganas De tal manera que concentre Nuestra voluntad La voluntad de resistir La voluntad de permanecer Como hermanos Y hermanas La voluntad De llevar el pan A la mesa Vamos todos juntos A decir Padre Nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga este finón Padre en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del pan Un momento muy especial Líbranos de todos los males Señor Especialmente líbranos De todas estas decisiones Equivocadas Decisiones injustas Decisiones que no benefician A la mayoría Decisiones que solamente Enriquecen más a unos pocos Decisiones que vuelven a darle El poder A todos los españoles Invasores O conquistadores Concedenos la paz De nuestros días La paz En las ciudades del norte La paz En las ciudades del sur La paz En toda población Campesina E indígena De nuestro país Para que ellos Todos esos habitantes Y nosotros Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que nos diste A tus apóstoles La paz Les dejo La paz De hoy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu La paz del Señor La paz del Señor En este momento Nos estamos dando La paz del Señor Fue un momento Muy especial Nos estábamos Estrechando las manos Cuando oramos Este Padre Nuestro La paz del Señor Este con ustedes La paz del Señor La paz del Señor La paz del Señor La paz del Señor Y por supuesto Que también va Una paz del Señor Con mucho cariño Con mucho amor Mucha fraternidad Y mucha solidaridad Para nuestros compañeros Que en estos momentos Nos están escuchando A través de Radio Turbina Una radio en resistencia Desde Anecaxe Y con mucho cariño Desde el Distrito Federal Expresamos La paz del Señor A nuestro hermanito Santis Que está en cabina También Le expresamos Una muy solidaria Y fraterna Paz del Señor Comentarles que En este Aquí en este Auditorio de Insurgentes Número 98 Se encuentra Nuestro Secretario General Martínez Parza Flores Y todos los miembros Del Comité Central Con un auditorio Totalmente repleto Este 12 de Diciembre Del 2011 A 26 meses De lucha de resistencia En el ESME Seguimos levantando El puño La fuerza Y la convicción Para vencer Vamos a escuchar la música Tiempo de hablar Tiempo de amar Y tiempo de odiar Tiempo de guerra Y tiempo de paz Tiempo de tirar piedras a río Y de recoger las mismas piedras Tiempo de abrazar Y tiempo de dejarnos abrazos ¿Cuál es tu nombre compañero? Vienes de la División Ecaxa Margarito León Guzmán Servidor Soy representante De la Comisión de Jubilados De la División Ecaxa Y estoy aquí Con mucho gusto Pues te están escuchando En vivo y en directo A través de Radio Turbina Una radio en resistencia Pues saludos por allá A mis compañeros Y que tengan fortaleza Para seguir resistiendo Para llegar hasta la victoria Muchas gracias Bienvenido ¿Algo que desees expresar? Pues que sigamos unidos Con una verdadera unidad Porque es la que hace La resistencia Gracias compañero Pues también un saludo A todas nuestras hermanas Divisiones Y expresarles también Esta paz Esta fraternidad Y esta solidaridad Desde el Distrito Federal Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Háganos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosimos invitados A la cena del Señor Señor Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos lleven a servir a los demás Y así a la vida Amén Amén Tú eres el Dios de los pobres El Dios humano y sencillo El Dios que sude en las calles El Dios del rostro curtido Por eso es que te hablo yo Así como habla mi pueblo Porque eres el Dios obrero El Cristo trabajador Por eso es que te hablo yo Así como habla mi pueblo Porque eres el Dios obrero Porque eres el Dios obrero El Cristo trabajador Tú vas de la mano con mi gente Luchas en el campo y la ciudad Asesina ya en el campamento Para que te paguen tu portal Tú me das paso allá en la calle Con el ser de un par Yo igual José Tú estás dando vueltas por el parque Y juegas pelota con tu amor Tú eres el Dios de los pobres El Dios humano y sencillo El Dios que sude en las calles El Dios del rostro curtido Por eso es que te hablo yo Así como habla mi pueblo Porque eres el Dios obrero El Cristo trabajador Por eso es que te hablo yo Así como habla mi pueblo Porque eres el Dios obrero El Cristo trabajador Yo te he visto en un camión Se carga subiendo las piedras Y el carbón Te he visto en el tiempo No quería así que se abre el puente Se va a ver Yo te he visto en la gasolinera Checa un zona ya André un camión Se hace componiendo carreteras Con cuartes de cuevo Yo obligado Tú eres el Dios de los pobres El Dios humano y sencillo El Dios que sude en las calles El Dios del rostro curtido Por eso es que te hablo yo Así como habla mi pueblo En este momento Nuestros compañeros están tomando la hostia Mientras estamos escuchando Pues esta música Por eso es que te hablo yo Así como habla mi pueblo Porque eres el Dios obrero El Cristo trabajador Seguimos con el credo En la siembra partida En la siembra partida Hermosa El Señor es el que da un concepto El Cristo de la Tierra Creo que últimamente Que de tu crónicamente Todo este mundo nació Que de tus manos de la vista De tu culto primitivista La belleza floreció Las estrellas y la luna Las capitanas la cuna Los partidos más de canto Sobre el río rumbo al mar Los disfresos capitales Los francosas polonales Y los bosques mutilados Por el hacha criminal Los disfresos capitales Los francosas polonales Y los bosques mutilados Por el hacha criminal De tu creerlo En fin Arquitecto, ingeniero Acesano, cartisquero A nadie y labrador De tu creerlo Constructor de la energía De la música Del viento De la paz Y del amor Dios es un chiquis nobreco Luz es un chiquis verdadero Un ingénito de Dios Que para salvar al mundo En el misterio y seguro De María se encarnó Creo que fuiste golpeado Con el salioso jurado El antirmaquilizado Cienso pila los retos El romano imperialista Puñetero y desalmado El avance de las manos Dijo sobre el error El romano imperialista Puñetero y desalmado Que lavándose las manos Quisó por la ley del todo Cienso pila los retos Cienso pila los retos Arquitecto, ingeniero Arquitecto, arquitero A nadie y labrador Cienso pila los retos 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 Nosotros que seguimos en la resistencia hasta alcanzar la pronta victoria transmitiendo en vivo y en directo a través de Radio Turbina esta misa en Insurgentes número 98, 12 de diciembre del 2011 a 26 meses de lucha de resistencia en el ESME seguimos levantando el puño, la fuerza y la convicción para vencer. Nuestros compañeros pues acaban de tomar la hostia y vamos a seguir con esta misa. Nuestros compañeros pues acaban de tomar la hostia y vamos a seguir con esta misa. Nuestros compañeros pues acaban de tomar la hostia y vamos a seguir con esta misa. Nuestros compañeros pues acaban de tomar la hostia y vamos a seguir con esta misa. Nuestros compañeros pues acaban de tomar la hostia y vamos a seguir con esta misa. Nuestros compañeros pues acaban de tomar la hostia y vamos a seguir con esta misa. Nuestros compañeros pues acaban de tomar la hostia y vamos a seguir con esta misa. Nuestros compañeros pues acaban de tomar la hostia y vamos a seguir con esta misa. Nuestros compañeros pues acaban de tomar la hostia y vamos a seguir con esta misa. Nuestros compañeros pues acaban de tomar la hostia y vamos a seguir con esta misa. Nuestros compañeros pues acaban de tomar la hostia y vamos a seguir con esta misa. Nuestros compañeros pues acaban de tomar la hostia y vamos a seguir con esta misa. que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en este sacramento nos ayude el Señor por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor pues gracias por la invitación vamos a darle gracias a la Virgen de Guadalupe porque nos ha permitido celebrar ahora vamos a darle gracias por las jornadas de resistencia que vendrán esperemos con el favor de Dios que las noticias que se puedan recibir de esta negociación vayan siendo positivas, sabemos que no es fácil no podemos pensar que de la misma que voy a seguir una solución satisfactoria que quisiéramos, pero si nos vamos animados para seguir resistiendo sin dolor como les decía al principio vamos a poner ahí a disposición de ustedes estas que son catequesis guadalopanas trabajan, se indica en Mopoa que es este relato que hemos mencionado son cuatro secciones relacionadas con lo que están viviendo ahora los trabajadores igualmente vamos a poner ahí esta que es una nueva novena para las posadas de los trabajadores y trabajadoras relacionando, ustedes ven aquí estas piñatas las piñatas fueron un invento de los franciscanos para evangelizar a las primeras comunidades con las que tuvieron contacto acá los picos, los siete picos de las piñatas significaban en la mentalidad de los franciscanos los siete pecados capitales de tal manera que cuando decían dale, dale, dale era pues atrejarle a esos pecados capitales la iglesia, el departamento que tiene desde doctrina ha reconocido que ya resulta insuficiente hablar de pecados capitales ya reconocido, ya de que tenemos que hablar de pecados sociales entre ellos ya enumeró la excesiva concentración de la riqueza el daño al medio ambiente, la manipulación genética y por eso esta nueva novena incorpora eso proponiendo en la rejección que se hace en las posadas de unas piñatas que ahora estos siete picos representan o pueden representar siete violaciones a los derechos humanos laborales tienen un mínimo costo pero ahí los pueden encontrar igualmente que algunos de los materiales de los informes del serial donde yo trabajo, donde nos especializamos en promoción y defensa de derechos humanos laborales pues un saludo a todos ustedes especialmente un saludo a su diligencia para que en esta próxima negociación empuje, empuje, presione y pueda traer un resultado positivo a la base trabajadora que el Señor esté con todos ustedes y con su Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo presienta sobre ustedes amén podemos ir en paz nuestra celebración, nuestra Eucaristía ha terminado gracias a Dios pues así concluimos esta misa a veintiséis meses de lucha de resistencia vamos a recordar ahora todas las imágenes y los que gusten también recibir el tipo de invitación con la guarnita les pedimos incorporarse acá muchas gracias y bueno les estamos haciendo una cordial invitación a todos nuestros compañeros para que este miércoles se sumen a esta marcha los esperamos a partir de las tres de la tarde del Monumento a la Revolución hacia la Secretaría de Gobernación y posteriormente a las seis de la tarde pues estaremos realizando esta asamblea informativa del noventa y siete aniversario del Sindicato Mexicano de Electricistas recordemos que a veintiséis meses de lucha de resistencia en el ESME seguimos levantando el puño la fuerza y la convicción para vencer en este momento bueno pues el Padre está bendiciendo esta imagen que nosotros tenemos en el lobby de nuestra sede sindical en Insurgentes número noventa y ocho de la Virgen de Guadalupe en donde dice eres la luz y la fuerza de los electricistas y así es eres nuestra luz y nuestra fuerza y agradecemos por el favor de su atención y de su preferencia para Radio Turbina Guerreras Medita